¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡A ver esta! Estamos viendo y repasando los resultados de los goles... ...en los goles... ...impresionante... ...a la jugada de 99... ...desequilibrante... ...con la tasa... ...en el periodo del Valle de Muniz... ...llega la 1 para Slovakia... ...Nos vemos. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.